Hola, muy buenas queridos amigos, soy Oconos y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Halloween, sobre si debemos o no disfrazarnos, ¿no? Que es algo, es el dilema que todos los años nos trae, ¿no? Esta festividad, ¿no? Tanto para los cristianos como para, bueno, Latinoamérica, los anglosajones, los mexicanos... Bueno, hay que decir que el día 31 de octubre, víspera de todos los santos, llamado comúnmente Halloween, es una fiesta, una festividad de origen celta, ¿no? Una festividad de origen celta celebrada mayormente en países anglosajones y en menor medida en, pues, países latinos como puede ser España. Y, bueno, es verdad que, bueno, este día, el día 31 de octubre, día también conocido como el día de las brujas, por ejemplo, pues, bueno, la gente se disfraza o va por las casas haciendo el típico trucotrato, hace fiestas, ¿no? Y, bueno, luego también tenemos el día 1 de todos los santos, ¿no? En el que los católicos, pues, vamos a celebrar, vamos a visitar a nuestros seres queridos, a nuestros difuntos, les llevamos flores, limpiamos esas lápidas, les rendimos culto, ¿no? Le hacemos esa misa por todos los santos, les llevamos velas, rezamos por ellos, ¿no? Y, bueno, la verdad que es un día muy especial, ¿no? Del año. Y también tenemos el día 2, que es el día de los muertos, el día 1 y 2, inclusive, es el día de los muertos en México, también. Y, bueno, en México se celebra una fiesta en la cual creen que los muertos estos días vuelven otra vez a este plano, ¿no? Vuelven a estar con nosotros, vuelven a atravesar ese umbral, por así decirlo, del otro lado de la muerte, y les rinden culto, les llevan ofrendas, velas, y, bueno, un poco desde la superstición, ¿no? De que si no les olvidan, pues, siguen vivos y que ese día vuelven hasta este mundo, ¿no? Deciros que, bueno, evidentemente estas fiestas, pues, parece que, bueno, que no trascienden a más, ¿no? Pero lo único que quería dejar en mi opinión, pues, es que en esas fiestas, el 31, cuando nos disfrazamos para estas típicas fiestas, que, bueno, muchos niños se disfrazan en el colegio o en muchas fiestas que vemos, parece que son totalmente, pues eso, que no tiene mayor relevancia, ¿no? Y que, bueno, no parece que vayan a más, pero cada año vamos instaurando esta festividad más y más en todos los países, en España y en todos los lugares del mundo, pero no debemos de olvidar, hay que tener en cuenta, claro, que hay gente que lo celebra de una manera y otras muchas de otra manera, es decir, que hay algunos que simplemente lo dejan a una fiesta y hay algunos que hacen incluso rituales o hacen, bueno, una serie de cosas que le llevan a ciertas creencias o a ciertos, bueno, a ciertas costumbres que quizás no sean muy positivas, pero que para también para todo el mundo, personas las que nos disfrazamos y nos disfrazamos de muerto, nos disfrazamos de un demonio, nos disfrazamos, en definitiva, de alguien del otro lado, ¿no? rindiendo culto mucho a la muerte, a los demonios, pues lo único que quería dejar es la opinión mía de que hacer este tipo de prácticas y de imitación al otro lado, ¿no? A tomárnoslo como si fuera una broma, ¿no? Pues este tipo de guiños al mal, pues no son muy positivos, pues la verdad, y pueden, pues bueno, es una festividad que, bueno, que como os digo, evidentemente no va a ser de la misma manera para cada uno de nosotros, de la manera que lo celebremos, creo que se pueden celebrar de una manera, pues bueno, muy, como hemos dicho, ¿no? Muy, bueno, pensando en estos difuntos y rezando por ellos, ¿no? Que es una manera muy sencilla y hay que tener en cuenta eso, ¿no? El disfrazarnos de estos seres, porque bueno, al final estamos rindiendo un poco culto también a ese mal y bueno, evidentemente el que no quiera seguir ese camino, pues tiene que tenerlo en cuenta más que nada porque sin querer, pues les está haciendo un tributo, ¿no? Ese día, ¿no? Les está haciendo, bueno, pues darles una importancia, una relevancia, ¿no? Y hacer como que eres parte de ellos, ¿no? En ese momento, ¿no? En el que te disfrazas, en el que quieres asustar a lo mejor, en el que quieres, bueno, tomarte un poco con el juego, algo que es bastante importante y serio. Así que bueno, amigos, esta es mi opinión y bueno, por supuesto que estas festividades son muy bonitas de celebrar, es algo que a mí me encanta celebrar, en el sentido del Día de Todos los Santos, de velar por ellos, de rezar por ellos y hay muchas maneras que a lo mejor no conocemos y que son más cristianas, más católicas y que probablemente a lo mejor nos gusten mucho más, así que intentar descubrirlas y nada, aquí os dejo. Así que bueno, muchas gracias, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.